... Conmoción en un distrito de Nueva York. ¿Qué pasa allí, Guadalupe Vázquez? Tiroteo en Brooklyn. Estamos en la zona de Sunset Park, en la calle 36 y 4. Tiroteo a las 8 de la mañana. Todavía no hay información clara. Parecería que encontraron dispositivos explosivos. Hay al menos dos heridos. Esto trasciende a través de las redes sociales, en donde la policía advierte que se evite la zona. Calle 36 y 4 en Sunset Park, en Brooklyn. Reiteramos, tiroteo en la estación de Subte, de la línea R, en la zona de Brooklyn. Recordemos que es una zona muy concurrida. Sobre todo por gente joven. Tiroteo ayer. Había habido una falsa alarma por la explosión de una alcantarilla en la zona de Times Square. Recuerdan que la gente empezó a correr pensando que se trataba de un ataque o un tiroteo. Y ahora, finalmente, sí, es un tiroteo en la estación R del Subte, en la zona de Brooklyn. Sunset Park, 36 y 4. Vamos a estar ampliando. Es una noticia en desarrollo. Y de Nueva York, nos vamos a más información urgente. En este caso, tiene que ver con una detención muy, muy comentada. Información urgente.